Mensaje, Villahermosa, Tabasco, 7 de noviembre de 2012. Congreso del Estado. El domingo 11 de noviembre se realizará en el Salón de Sesiones del Congreso, la entrega del último informe de gobierno de Andrés Rafael Granier Melo, quien enviará a sus empleados a cumplir con el protocolo. Recibirán el informe por escrito los integrantes de la fracción del PRI quienes aún son mayoría en el Congreso. Al término de la sesión ordinaria del 7 de noviembre, los reporteros de diversos medios de comunicación abordaron a los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PAN y PRD, Javier Calderón Mena y Juan José Peralta Fósil, respectivamente. Se les cuestionó sobre la postura de sus respectivas bancadas a lo que respondieron. Bueno, yo creo que pedieron que se queden, como está en chino, pero, bueno, el exhorto para que, de manera civilizada, este último informe, pues de manera conjunta todas las fracciones parlamentarias en el recinto legislativo, en donde pues van a venir los enviados del gobernador a dejar el último informe por escrito, entonces para que lo reciban. Entonces, va a ser este domingo a las 10 de la mañana, y pues por supuesto, ya en la Junta de Coordinación acordamos pues que están invitadas todas las fracciones parlamentarias, por supuesto los coordinadores, y pues esperamos la asistencia de ellos también. ¿Ustedes van a acudir los panistas? Por supuesto, hemos estado... ¿Qué esperan finalmente de este último informe? Pues sencillamente que a los tabasqueños se nos diga la realidad de Tabasco. O sea que ya no se nos hable de tantas inundaciones, eso lo hemos padecido todos. Entonces, ya la vivimos todos. Que se nos hable de la situación real en la que se encuentra el Tabasco. Bueno, conocemos de alguna manera cómo está el campo tabasqueño, cómo está la cuestión de la salud, un poquito deteriorada en los 17 municipios, por supuesto, ¿no? Entonces, que se nos diga la realidad en la que se encuentra Tabasco, para que a partir de ahí pues podamos exigir al nuevo gobernador que se tomen las adecuaciones necesarias para que Tabasco enterece el rumbo. ¿Se van a estar ausentes? No hemos platicado el tema, la verdad, pero el viernes vamos a tener una reunión para ver trabajos legislativos, y seguramente ahí vamos a tocar el tema. ¿La dirigencia le vendrá en esto o se va a dar la decisión? No he platicado el tema con el dirigente del partido, pero lo haré primero con la bancada para tomar los acuerdos correspondientes. ¿Pero podría darse como un año anterior? Déjenme platicarlo el viernes. Yo el viernes tengo reunión con la fracción antes de la sesión y ya tendremos una respuesta para ese día. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Gracias. Gracias.